Charros, bienvenido a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos otra vez aquí de nuevo amigos en el Charro Político listos para darte toda la información del acontecer nacional y es que amigos hoy vamos a ver esta nota a la cual dice están acorralando a Peña Nieto aquí hay algo muy interesante y es que la pregunta de siempre desde que entró en el cargo Andrés Manuel López Obrador ronda por ahí esa intuición que dicen que fue tema de alianza, que el tema de que no lo castigara por eso le dejó que ganara a Andrés Manuel López Obrador por eso ya se puede ir tranquilamente, por eso no le abierto ninguna carpeta de investigación pero más que nada el tema es de que dicen que hay un pacto o acuerdo por debajo de la mesa entre Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto ¿será esto cierto? la verdad es que están yendo contra él y contra todos sus ex secretarios o ex gabinete de gobierno entonces aquí vamos a ver la verdad, quédate aquí en el Charro Político si quieres saber más porque esto va a comenzar mi nombre es Nabor Jiménez, no te olvides de suscribirte y encender la campanita porque eso nos ayuda mucho empezamos y bueno charros comenzamos el día de hoy y es que bueno esta información es muy interesante la cual vamos a estar analizando aquí en este video y va a ser y vamos a hablar sobre el tema de toda la estrategia para tumbar la estructura de Enrique Peña Nieto para ir contra él y todo esto porque recordemos que desde un inicio cuando inició bueno la entrega, la toma, entrega de protesta y la entrega de recepción de gobierno de Enrique Peña Nieto hacia Andrés Manuel López Obrador se veían muy juntitos muchas fotos, mucha hipótesis de que la habían dejado ganar a él y a Del Mazo por el tema de acuerdos secretos que por ahí tenían supuestamente todo eso rondaba pero al final amigos creo que todas las actividades que se han estado llevando a cabo por parte del gobierno la actividad contra la corrupción ha estado golpeando y duro a el exmandatario y todo esto porque en menos de un año ya han agarrado, han abierto cinco procesos de investigación han tenido dos procesos de juicio como tal hacia Lozoya y hacia Robles y también tienen a Juan Collado en prisión preventiva también esperando a ver el resultado de las investigaciones entonces todo esto que significa están cimentando la estrategia contra Enrique Peña Nieto entonces vamos a ver esta información porque también Andrés Manuel López Obrador va a abrir una carpeta de investigación contra uno de los consejeros jurídicos Humberto Castillejos que este fue secretario también del gabinete de Enrique Peña Nieto el cual teme ser llamado porque él es uno de las piezas fundamental junto con Medina Moral que acaba de renunciar vamos a ver esta nota en donde, bueno, Santiago Nieto revela la investigación contra Humberto Castillejos por extorsiones así lo dice Humberto Castillejos es señalado por tres informantes de haber encabezado un esquema que exigía dinero a particulares y a empresas que tenían cuentas congeladas esto ya lo habíamos hablado aquí en el charro político pero la verdad es que parecía más una nota a sueltas parecía más algo que no tenía relevancia contra Enrique Peña Nieto pero al final, amigos, bueno, todo tiene su que ver y es que Humberto Castillejos quien fue consejero jurídico de la presidencia de la república durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es señalado por haber encabezado una red de extorsiones durante la administración 2012-2018 según lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto en entrevista con el sitio web Aristegui Noticias Nieto dijo que, de acuerdo con las declaraciones de tres informantes ese esquema de extorsión existía dentro de la propia Unidad de Inteligencia Financiera actuaba bajo órdenes de Castillejo así lo dio a entender y es que el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto teme ser citado por la fiscalía tras renuncia de Medina Mora, este exministro y es que Humberto Castillejos integró junto con Juan Collado el equipo de defensa del expresidente compró en 2016 un Masting Tiventano de 1.9 millones de dólares imagínense todo ese dinero lo confirmó el presidente López Obrador lo confirmó, perdón, el presidente López Obrador la intempestiva renuncia de Eduardo Medina Mora se debió a denuncias sobre corrupción por depósitos de dinero procedentes de Reino Unido que llegaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y que de inmediato turnó a la FGR Alejandro Gertz Manero desde marzo de 2015 cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Eduardo Medina Mora lo persiguió el rumor de ser el mandato protector desde el Poder Judicial de la Federación de los casos que litigaron los abogados de Enrique Peña Nieto Humberto Castillejos el poderoso consejero jurídico de la presidencia comenzó un ascenso cuando el exministro asumió la Procuradera General de la República en 2006 a 2009 mientras articulaba una red de despachos y notarías en armonía con el grupo Atlacomulco imagínense eso inclusive Castillejos Cervantes aseguró que personajes de su confianza ocuparan posiciones cruciales de poder durante todo el sexenio peñista sus primos Alfredo Castillo Castillo Cervantes y Raúl Cervantes Andrade fueron parte de aquel grupo el primero desembarcó en Poder Judicial del Estado de México para convertirse en copincionado federal para Michoacán mejor conocido como virrey así le nombran y finalmente dirigir a la CONADE en tanto Raúl Cervantes pedía licencia como senador del PRI para ocupar la titularidad la titularidad de la Procuraduría General del Gobierno entonces todo esto es una red amigos como lo ven como lo viene diciendo pero aquí es algo muy interesante que salió en el Universal y es que les platico rápido la polémica de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia además de desatar las dudas sobre la función de la Unidad de Inteligencia Financiera en el presente sexenio representa la caída de un muro de contención en materia de amparos para funcionarios de administraciones pasadas con cuentas pendientes así lo aseguró en donde en la mira del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto se encuentra como el siguiente objetivo el exconsejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejo Cervantes quien desempeñó precisamente como coordinador de asesores de la ahora exministro Medina Mora en la PGR durante el sexenio de Felipe Calderón además del llamado concilieri que litigaba todo tipo de asuntos de relevancia para el grupo de Peña en el acorte funcionarios de la propia Secretaría de Hacienda han ventilado la apertura de investigaciones contra Alberto Elías Beltrán ex encargado de despacho de la Procuraduría de Peña Nieto y Alberto Vaz Vaz quien pasó precisamente por la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera Administración anterior y por el ya desaparecido Cisen el órgano de espionaje oficial del Estado mexicano estos tres personajes conocidos como Los Betos se les responsabiliza de operar la salida de Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales cuando este se decidió en 2007 a la solicitud de información sobre transferencias internacionales que presuntamente fueron a parar en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto entonces como lo estamos viendo aquí en la nota sé que es mucha información amigos pero es que se las tengo que detallar porque es preciso entender la situación en la que está al final Santiago Nieto está yendo por otro pez gordo de Enrique Peña Nieto que es Humberto Castillejos el cual operaba desde que estaba Felipe Calderón después pasó como el conciliere prácticamente el brazo derecho en temas de litigio de Enrique Peña Nieto y ahorita está siendo investigado para que también caiga y es que el muro como lo llama aquí el muro de contención de los amparos este el exministro Medina Mora ya no está para protegerle las espaldas y quiénes son los que tienen carpeta de investigación o cuentas pendientes bueno el expresidente Peña Nieto así como media docena de integrantes de su gabinete y sus allegados la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador le ha iniciado una serie de inhabilitaciones y acusaciones judiciales que van desde presuntos actos de corrupción desvío de dinero relaciones con huachiculares hasta ser parte de una red de lavado de dinero por lo que algunos casos se han girado órdenes de aprehensión a nivel nacional e internacional entonces el principal objetivo de Andrés Manuel López Obrador es el presidente Enrique Peña Nieto eso se sabe todas las actividades y todo lo que se ha hecho es para sacar a la corrupción de todo este tema y que mejor que cerrar la herida de años pasados iban a ir por el expresidente Enrique Peña Nieto después Pedro Joaquín Conwell el cual era ex secretario de energía el cual dejó un destrozo en la CFE como en Pemex el cual tuvo que meterse Andrés Manuel López Obrador a reorganizar todas esas concesiones y bueno también prestación de servicios que se daban supuestamente pero en realidad no se hacía nada pero si cobraban las empresas extranjeras recordemos el caso uno de los casos más emblemáticos pues el tema del arbitraje de unos tuberías de gas allá por Tamaulipas entonces también está el ex secretario de economía el cual pues Arturo Herrera tuvo que también que llegar a atender todas esas cuestiones el tema también está pues Rosario Robles esta que se encuentra en prisión preventiva también Emilio Lozoya se encuentra prófugo de la justicia y tiene una orden de aprehensión fue ex director general de Pemex Jero León Trawitz este no conocemos muy bien la situación en la que está pero también va por él y bueno que decir el abogado de la mafia del poder Juan Collado el abogado personal Enrique Peña Nieto también se encuentra ahorita en el tambo por corrupto y por ayudar a esto entonces amigos al final que está generando todo esto Peña Nieto nunca pensó en el futuro este ya lo alcanzó al PRI entonces todo esto amigos míos mucho se decía mucho se pensaba que Enrique Peña Nieto tenía acuerdo con Andrés Manuel López Obrador pero ya se está reflejando que los hechos dan más que evidencia que no es cierto y que la verdad van tras de él que ya tumbaron al que le da los amparos que ya tumbaron la que lavaba el dinero Rosero Robles que ya tumbaron a su abogado personal Juan Collado que ya tumbaron al de y señalaron al que utilizó a Pemex para beneficio personal a Lozoya también ya está falta Videgaray y falta Chong que también son piezas claves para este para este entramado el cual puede llegar al encarcelamiento y al juicio de Enrique Peña Nieto entonces vamos a ver qué es lo que pasa amigos ustedes qué piensan de todo esto se merece cárcel Enrique Peña Nieto por todo lo que hizo o creen que ya es página darle la vuelta a la página y comenzar desde nuevo con este nuevo presidente la verdad es que no se puede sacudir el pasado eso es algo irremediable y necesitamos generar esa esa organización de nuevo entonces amigos ya después de ver toda esta información la verdad es que Peña Nieto lo tiene difícil la verdad es que están tumbando a todos sus allegados los cuales los pueden salvar el pellejo como el ex ministro los están tumbando por temas de corrupción y están yendo tras de él vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto tú crees que Enrique Peña Nieto merece bueno darle una vuelta de hoja a todo lo que hizo y comenzar con este gobierno de ceros y ya dejarnos del pasado o crees que ya se merece la cárcel y que debería pagar todas las penitencias que debe porque debe y muchas ya veremos aquí qué es lo que pasa lo que sí es que eso que supuestamente corre que tienen acuerdo porque el morena llegó al poder y que el PRI se dejó la verdad yo creo que cada vez se diluye más con cada secretario que cae entonces deja aquí en los comentarios qué piensas de esto suscríbete y nos vemos en el próximo video dale like nos vemos hasta luego chau